Salida de Abelino Guillén de la cartera del interior y la de la ex premier Mirta Vásquez, los peruanos nos enteramos de la presunta existencia de un gabinete alterno, no reconocido en público, un gabinete en la sombra, que tendría el presidente Pedro Castillo y que estaría conformado por personas de su absoluta confianza. Yo tengo mi conciencia limpia, soy personal nombrado, tengo una resolución suprema, pertenezco al despacho presidencial y los otros que están en la denuncia, que son Viverto Castillo, Franco Pomalaya, todos tenemos contrato con el despacho presidencial, no hay ningún gabinete en la sombra. Estos asesores en la sombra, según la fiscalía, que les abrió una investigación por presunta organización criminal, coordinan, presionan y coaccionarían a ministros y funcionarios del gobierno para satisfacer intereses subalternos ilícitos. Viverto Castillo León fue contratado como gestor de intereses en Palacio de Gobierno. Al presidente Castillo no le importaron sus acusaciones de hurto simple y que estuviera involucrado en presuntas presiones a congresistas a favor de millonarias obras cuando era coordinador del Ministerio de Economía. Juzgado penal, reo libre, procesado, hurto simple. Que el señor Edilberto Castillo había sido el que había sustraído la laptop de mi despacho. El Parlamento lo denunció por esas acciones. Para mí sería un líder de una organización criminal en la política. El abogado y asesor Beder Camacho Gadea, quien en un lapsus dijo tener la conciencia cochina, es otro de los investigados. Él fue señalado por Carlos Jaico, exsecretario del despacho presidencial, de haberse reunido de manera irregular con el exgeneral de la policía, Javier Gallardo, quien habría beneficiado a coroneles allegados al presidente Castillo con sus irregulares ascensos. También son investigados el periodista chotano Jaime Hidrogo Mejía, el abogado Wilson Pretel Mostacero, quien dijo que la reciente denuncia es una leyenda urbana, el secretario del Consejo de Ministros Rodolfo Ramírez Apolinario, el agresor de periodistas Franco Pomalaya Neira, José Luis Cristóbal Quispe, quien también labora en el despacho presidencial como fotógrafo de Palacio, y Sandra Paico Carrasco, egresada en derecho, quien dijo ante el Congreso que la fiesta de la hija del presidente fue posible gracias a una chanchita. Hay que ser transparentes, la prensa hace abuso a veces, y se inventa una cosa y otra cosa. Yo le voy a decir sobre lo que, por lo menos ahí, cuando fue el cumpleaños de la hijita del señor presidente, el señor presidente se encontraba de viaje. Ese día, las personas de la residencia que organizan siempre el tema familiar, pasaron pidiendo una chanchita a los edecanes, a los asesores, a los asistentes, a todos los que trabajábamos ahí. Políticamente, esto va a significar un mayor desgaste para la figura presidencial, para la institución presidencial, y para todo el circuito de poder público más importante y sensible del país. Eso que comúnmente llamamos palacio, es decir, la sede principal del gobierno. Una vez más, queda demostrado que las malas decisiones que toma el presidente Castillo le están pasando la factura, probablemente más rápido de lo que pensaba.